Los casos de COVID-19 se han disparado en el departamento de Santa Bárbara, así lo manifiesta el doctor Benjamín López Toro. Hemos estado monitoreando a diario, hemos estado siempre dando seguimiento y haciendo vigilancia del COVID. El COVID no se ha apartado, el COVID no ha terminado. Mucha gente piensa que ya podemos andar tranquilamente sin pensar en encontrarnos con una situación como la que tuvimos el año pasado, el año pasado. Realmente, por descuidarnos, por bajar la guardia en las medidas de bioseguridad, estamos teniendo un repunte de casos, estamos teniendo un aumento de casos, de tal forma que, como le mostré en la gráfica, en el mes de julio, nosotros tuvimos 309 casos positivos en el triaje de nuestro hospital. Hemos estado tomando pruebas de antígeno y hemos estado habilitando, bueno, la señora directora, la doctora Carla Paredes, anunció en el mes anterior de que se habilitaba la sala COVID de nuevo y ahí está. Hemos tenido ya varios ingresos y también hemos tenido fallecimientos por COVID. Esto no para meterle miedo a la población, es para alertar de que debemos volver a las medidas de bioseguridad, el uso adecuado de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del gel, el distanciamiento. Eso nos va a ayudar, además de que las personas que aún no se han vacunado acudan a los puestos de vacunación para lograr tener una buena cobertura. Doctor, sin lugar a dudas, esto es, usted ya lo decía, porque nos hemos descuidado, la gente anda sin mascarilla, ya el distanciamiento ya se perdió, ya no se está utilizando el gel, el alcohol, todo esto ha provocado de que los índices se disparen. Sí, y a pesar de que las variantes que hemos tenido últimamente dan una sintomatología un poco manejable, podríamos decirlo así, de manera ambulatoria, existe el peligro de encontrarnos con una persona que tenga una situación de enfermedad de base o que no ha sido vacunada y que se infecte con cualquiera de estas variantes, podemos tener una situación grave en la sala COVID e incluso pensar en que una persona pueda fallecer y aumentar las cifras de mortalidad por COVID. Lo manifestado por el doctor Benjamín López Toro, quien anuncia que en el último mes de julio, los casos de COVID se dispararon en Santa Bárbara. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta.